Y seguimos siendo tu legado, por siempre, de Diosaldeños Aquí estamos los niños presentes, en el tiempo seguimos vigentes El negrito dejó su legado, no la escuara patica de escenario El negrito dejó su legado, no la escuara patica de escenario Al estilo de cumbias y gaitas, con acordeón llegamos a las carpas Aguanten, Dios, nos grita la gente, y aquí seguimos diciendo presente Aguanten, Dios, nos grita la gente, y aquí seguimos diciendo presente Y en el recuerdo, no la escuara patica de escenario Aquí estamos los niños presentes, en el tiempo seguimos vigentes El negrito dejó su legado, no la escuara patica de escenario Al estilo de cumbias y gaitas, con acordeón llegamos a las carpas Aguanten, Dios, nos grita la gente, y aquí seguimos diciendo presente Aguanten, Dios, nos grita la gente, y aquí seguimos diciendo presente Aquí estamos gritando alegría, con el ritmo que hemos heredado Somos los niños, somos de la gente, somos legados, somos diferentes Somos los niños, somos de la gente, somos legados, somos diferentes Somos los niños, somos diferentes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video